Oye! Están preparados para la marea, están preparados para la marea, están preparados para la marea Y sabes que? Tu es punto arriba, sabana larga, tu es punto arriba... Sabana larga, tu es punto arriba... Sabana, 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 yeah! Jocelyn Young produce mi hermano Dímelo que, dímelo que, dímelo que Vale ché! Dímelo que no me coja sola, discurrencia, tsunami en la zona me tiran pa' la izquierda La derecha, ponte pira que se lleva la marea Dímelo que no me coja sola, discurrencia, tsunami en la zona me tiran pa' la izquierda La derecha, ponte pira que se lleva la marea Se me goce, me voy un par, se me goce... Se pegó, se pegó, si te preguntan con quién ando, tienes que comprar Lo que se lo cuente, sino que tú lo veas, que la gente de la tina se pasea Todo en armonía, como la marea, y el pago golpea Y esto se pega, y al que se descuide, se lo lleva a la marea Y al que se descuide, se lo lleva a la marea Fatigana es la que más lo merece Y viene palpito, la cosa, vale sea Se pegó, se pegó, ahí que ella se la luce, pa' que la vea Se pegó, se pegó, y tú no te quedas traga, dale bate a ella Se pegó, se pegó, ahí tiene pa' que la saque Dale, guapéa, dale bate a Pante, tú lo tienes cuando estoy pa' ti Es tan eficaz, dale coloreme tú a mí Tu fuego se lo alumbra pa' de mí Y esto se pega, y al que se descuide, se lo lleva a la marea Se lo lleva a la marea, y aquí ganan en la que más lo merece Se pegó, se pegó, si viene palpito, ya tu tabaletea Se pegó, se pegó, ahí ella se la luce, pa' que la vea Se pegó, se pegó, y tú no te quedas traga, mami Dale bate a Pante, se pegó, se pegó, ahí tiene pa' que la saque Todo aquel que se declare amante de la campeta me subo en la mano Mi hermano, me subo en la mano Me subo en la mano La colectiva, eh Vamos a hacer la ola, la ola, la ola Se la llevaba, la llevaba, ¿qué? Tiene la ola, no te cojas sola Tupulenta, tsunami en la zona, me tiras pa' la izquierda La derecha, monte pila Tiene la ola, no te cojas sola Tupulenta, tsunami en la zona, me tiras pa' la izquierda Izquierda, derecha, derecha, se pula, que te lleva la marea Todo ahí, se pegó, se pegó, ay, la vida se pegó, se pegó La que tú lo sé, se pegó Se pegó, se pegó Tiene la ola, no te cojas sola Tupulenta, tsunami en la zona, me tiras pa' la izquierda La derecha, monte pila, que te lleva la marea No te cojas sola Tupulenta, tsunami en la zona, me tiras pa' la izquierda La derecha, monte pila Se pegó, se pegó Ay, mamita, se pegó Se pegó, se pegó ¿Y cómo dice gallo? Se pegó ¿Cómo dice? Se pegó, se pegó Oye, a mí me dieron media hora Saludando a mi alcalde Jorge Manota, que Dios te bendiga enormemente Mi querido alcalde, me lo voy a robar diez minuticos más Ay, a la hija del alcalde Ay, es linda ¿Qué es lo que dice? Ah, ¿qué es lo que dice?